Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral Historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque El niño que fue rechazado San Pedro Damián, obispo y doctor de la iglesia Hoy es 21 de febrero Ella estaba muy preocupada, tenía muchos hijos y ahora anunciaban a otro más ¿Cómo criar tantos hijos? También él andaba aburrido, pero por otro motivo ¿Cómo dividir la herencia entre tantos hijos? Todos hombres Nació el bebé, era varón La mamá perdió la cabeza, llevó al niño a la plaza pública y allá lo abandonó Que lo cuida a quien quiera Pero una madre, siempre madre No resistió el remordimiento y regresó a buscar a su hijo Fue bautizado con el nombre de Pedro Pedro nació con la cruz a cuestas Perdió a sus padres en la primera infancia Fue educado por los hermanos Uno de ellos lo maltrataba mucho Otro de nombre Damián Era más comprensivo Le dio comida y estudio El muchacho creció y se hizo profesor En señal de gratitud Añadió el nombre de su hermano a su nombre propio Y pasó a llamarse Pedro Damián Más tarde fue ordenado sacerdote, luego obispo y cardenal Porque siempre rechazó esas indignidades Para aceptar el título de cardenal tuvo que escuchar algunas amenazas del papa Fue un hombre austero Pero las manos en las llagas de su tiempo Atacando los abusos y desvíos de la iglesia Viajó mucho para restablecer la paz Este niño murió de 83 años Cuando regresaba de una misión de paz Segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 14 al 17 Gracias sean dadas a Dios Que nos lleva siempre a ese triunfo en Cristo Y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento Pues nosotros somos para Dios El buen olor de Cristo Entre los que se salvan y entre los que se pierden Para los unos Olor de la muerte Lleva a la muerte Para los otros Olor de la vida Lleva a la vida ¿Y quién es capaz para esto? Ciertamente no somos nosotros Como la mayoría que negocian con la palabra de Dios No Antes bien Con sinceridad Como de parte de Dios Y delante de Dios Hablamos en Cristo San Pedro Damián Ruega por nosotros